¡Suscríbete al canal! Desde guarderas, el error de Cambú que la deja viva la rechaza hacia el medio y Novi con mucha calma controla y remata para encontrar el único gol del partido y el que hizo la diferencia en universitario. Sorprendió un poco las declaraciones de Novi que a Javi diciendo que no estaba cansado, que él sentía que estaba para seguir. Igual tuvo muy buena actitud en el momento del cambio, pero me parece que hay un mensaje ahí para comiso, ¿no? No sé, me dio la impresión. Quería quedarme. Porque Javi se lo preguntó dos veces. ¿Seguro? Sí, 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 le dice. Yo estaba perfecto, estaba para seguir jugando. Acá la más clarita que tuvo UTC en el primer tiempo. Casi un autobol de Valera, una buena reacción de Carballo. Y esta es la del segundo tiempo. No tuvo muy claras UTC, esta es quizás la más peligrosa porque la uno lograba rechazarla y la pelota estuvo dando vueltas varias veces por el área. La termina metiendo Mejía, reclama una falta Villalba y Gentile al final la termina rematando por el primer palo. Muy disminuido UTC al jugar sin nueve, ¿no? Se sintió eso el equipo de Villalba. Porque Ray Sandoval te puede ayudar en esa posición, lo puede hacer, pero en alguna situación en la que tenga mucho espacio. Los dos centrales de la U son centrales duros, que no son sencillos para cualquiera y lo terminaron absorbiendo a Sandoval, ¿no? Este es un remate de Guamán, que Carballo lo controla. Y la U llega, lo decíamos.